¿Qué es la tipografía? Siempre se han visto como profesiones separadas, pero no existe una frontera entre la tipografía y el diseño gráfico. Hoy en día, sin tener un conocimiento profundo y un criterio propio sobre la tipografía, no se puede aspirar a ser un buen diseñador gráfico. En este curso vamos a trabajar con profundidad e intensidad lo analógico y lo digital. Desde los procesos y métodos rigurosos que implica diseñar una familia tipográfica, adquiriremos un conocimiento profundo que después nos permitirá trasgredir los límites de la tipografía e ir más allá y explorar nuevos campos de aplicación. El curso se articula en torno a la creación de una familia de texto y su organización como familia. Paralelamente a este proceso, el alumno desarrollará talleres intensos de caligrafía, de lettering y dibujo de marca, de tipografía y movimiento, de tipografía corpórea y volumétrica y de macrotipografía. Con toda esta experiencia, el alumno desarrollará un proyecto final donde podrá profundizar en los aspectos más afines a sus intereses profesionales.